Estoy grabando, voy a pasarte el host, Vanem. Sí, profesor. Ok, entonces te comentaba Ali que cada tipo de dato tiene distintos como subtipos dependiendo del manejador de base de datos que tú utilices. En este caso para Integer tenemos TinyInt que toma valores entre menos 127 y 127, o sea un entero pequeñito. Tenemos SmallInt que toma valores entre menos 32.000 y 32.000. Tenemos Integer que maneja valores entre menos 2.000 millones y 2.000 millones positivo. Tenemos BigInt que maneja números más grandes. Entonces, obviamente entre mayor sea el rango de valores que tú puedes ingresar, más memoria va a utilizar el campo. Entonces, es importante que si tú vas a almacenar números entre 0 y 100, pues escojas un tipo entero, pero chiquito, para que no desperdicies espacio. Si todos tus valores van a ser chiquitos, pues para qué los almacenas en un BigInt, si estarías desperdiciando como espacio. En la presentación del tema 2.5, les puse los tipos de datos de MySQL, porque pues tenemos distintos tipos para enteros, distintos tipos para decimales, distintos tipos para textos, distintos tipos para fecha y hora. Entonces, entonces hay que elegir el tipo adecuado. Ahora, la diferencia entre un número entero y un decimal es esa, que el campo tipo entero, pues va a manejar solo datos enteros. El tipo decimal, pues va a permitirte manejar números con partes decimales. Por ejemplo, si tú estás hablando de dinero en general, tú vas a utilizar decimales. Si utilizas elementos que involucran, no sé, aspectos de probabilidades, vas a manejar decimales. Porcentajes involucran decimales. Entonces, tienes que buscar como que la naturaleza del atributo. Para poder distinguir el tipo de dato. ¿De acuerdo? No sé si queda más claro, Ali. Sí, sí, pero ya. Es que tenía esa confusión, pero bueno, entonces ya. Para decimales son cantidades, pues bueno, con decimales y el otro es para enteros. Obviamente, en la parte de decimales, entran los enteros también, ¿no? En el aspecto de decir que si tú tienes 1 o 1.0, es lo mismo, solo que en cuanto a cantidad. Solo que en 1 lo representas a través de un número entero y en otro a través de un número decimal. Ok. ¿Va? Obviamente, también al representar números con decimales, usamos más espacio en memoria. Entonces, tenemos que tratar de minimizar el desperdicio de espacio. ¿Va? Sí, pero me interesa. Entonces, que lo que se desperdicie sea lo menos posible. Ok. Bueno. Continuamos con el diagrama relacional, entonces, Vane, por... Prove. Ok. Ya tenemos establecido la transformación de nuestras entidades a relaciones. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es marcar las relaciones que existen entre estas entidades. Si volvemos a ver el modelo conceptual, nosotros visualizamos que existe una relación de uno a muchos entre el departamento y el empleado. Y al mismo tiempo existe una relación entre el departamento y el empleado, pero en donde indicamos quién es el jefe de cada departamento. ¿Va? Dependiendo del tipo de relación, van a ser las modificaciones que nosotros vamos a tener que hacer en nuestro diagrama lógico. ¿No se escucha mucho ruido, chicos, de mi micrófono? No, por favor. No, ok. No, por favor. Es que estoy aquí. Mucho ruido y yo sí pierdo un poquito. Entonces, quería ver si no lo escuchaban ustedes. Pero bueno. Entonces, vamos a establecer la primera relación. La relación trabaja en... Que va del departamento hacia el empleado. Entonces, van. En esta relación... Inserta, por favor, una línea como la de abajo. Miren, si se dan cuenta, conforme Vane va pasando el cursor, se van poniendo los tipos de cardinalidad. Entonces, aquí la primer cardinalidad es de uno a muchos. ¿Puedes pasar el mouse sobre las demás líneas, Vane, para ver qué? Ok. Y en las de abajo, para ver las cardinalidades que estamos manejando. Ahí tenemos la cardinalidad de muchos a muchos, pero es mandatoria, es identificable. Nosotros usualmente vamos a trabajar con cardinalidades no identificables o opcionales. Entonces, teníamos hace un rato en la figura anterior la cardinalidad de uno, cero o uno. Tenemos la otra cardinalidad que es de uno a n. Ajá, ajá. La segunda... La segunda... Ese es de uno a uno. La segunda es de uno a n. Ese es de uno a n. Y la tercera es de muchos a muchos, de m a n. Entonces, aquí la primer cardinalidad que estamos tomando era la cardinalidad de uno a n. Que corresponde... Ese es a Monse. Exacto. Entonces, la seleccionas. Ahora, ¿dónde es uno y dónde es n? El departamento es uno. Ok. Entonces, porfa, esa puntita del uno, arrastrala hacia el departamento. ¿Dónde es uno? ¿Dónde es uno? ¿Sí? Ahora, nada más para relacionar, Monse, las columnas de forma adecuada. El... En la parte de... Selecciona la relación que estableciste. Esa. Ok. En la parte del uno, la que da hacia departamento. Ajá. Ahí, esa punta de la relación, jálala un poquito más arriba, de modo que cuadre contra el departamento. Perdón, el número de departamento. El campo que es tu llave primaria. Bien. Ahora... ¿Lo mismo con el del empleado? No, Monse. Perdón, no, Bane. No se preocupe. Aquí, nosotros vamos a tener que agregar un nuevo campo. Este nuevo campo va a indicarnos cuál es la llave foránea. Este campo nuevo va a representar esa llave foránea. En la parte del empleado, como al empleado le corresponde al N, yo tengo que indicar cuál es el departamento en el que trabaja. Este departamento en el que trabaja el empleado va a ser una llave foránea que va a ir contra los valores de mi llave primaria del departamento, que se va a corresponder, va a ser match, con los valores del número de departamento. Para hacerlo, Monse... Creo que no tienes elementos para insertar un nuevo campo, ¿verdad, Monse? ¿Vane? Ya se me metió mucho el cambio de nombre en la mente. Perdón. No se preocupe. Entonces, Monse, pues ahí el nombre, selecciona el nombre del empleado. Creo que podemos copiar y pegar, ¿no? Aquí, en este. Ajá. Sí lo puedes pegar más abajo. ¿En la misma tela? Ahí mismo, ahí, ahí, ahí. Ajá, ahí, mira, ahí dale doble clic. En tu campo. Ay, ¿qué tal? Pues ahí nada más dale doble clic, Vane. Ajá. Y el campo sería el mismo campo que tienes como llave primaria en el departamento. Sería NO-D-D-Departamento. El tipo de dato debe ser el mismo que manejen en el departamento, en donde es llave primaria. O sea, sería Interjet. Es correcto, Vane. Ahora, en la parte de ese campo que tienes seleccionado, en la parte izquierda, digamos como en la columnita de donde está el PK, pero a la altura del número de departamento, o sea, ahí donde tienes tu mouse ahorita, ahí escribe FK. Con eso estamos indicando que ese campo es un foreign key, es una llave foránea que va hacia el departamento. Y entonces ahora la relación que estableciste, Bane, entre el empleado y el departamento, seleccionala por favor, y la puntita del N, que significa los muchos, bájala a que cuadre contra el campo. Con eso ya tenemos la correspondencia, ya vamos a saber que el campo número de departamento que está en empleado es llave foránea y corresponde con la llave primaria del departamento. ¿Va? Sí, bromea. Ok. Ya tenemos la primera relación. Vamos con la segunda relación que existe entre las dos entidades, que era la de ser jefes. Un empleado es jefe de un departamento. Entonces, ¿hacemos otra tabla? No. Esa relación relaciona dos tablas, pero las dos tablas ya existen, Bane. Son las tablas de empleado y de departamento. Lo único que tenemos que hacer es establecer la nueva relación. Ah, ok. A ver, entonces es de uno a uno. Ajá. Y es... Ay, no, esa no es. Esa es de uno a N, ajá. Esa es... ¿Sería esta? Sería una relación de uno a uno, pero no es mandatoria. Mandatoria es que tenemos que identificar esa relación. Y no, en este caso no hay que identificarla, solo vamos a relacionar un campo con otro. Entonces sería la... Sería... Esa. Opcional participation. Es correcto, Bane. Sería opcional. Y entonces... Ahora... Un empleado... Va a ser jefe de un departamento. Ok. Entonces va a ir... ¿Esto hasta acá? ¿Hasta empleado? O en número... Sería el número de trabajador, Bane. ¿Verdad? Que es la llave primaria. Y... En departamento vamos a tener que agregar otro campo, que sea nuestro ID del... Perdón, nuestro número de trabajador, que es el jefe de ese departamento. Entonces sería número, guión bajo, trabajador. ¿Trabajador? Ajá. ¿Teller? Es correcto. Inteller es el tipo de dato. Por lo tanto, ese sí va separado con... del nombre del campo. O sea, ahí no llevaría guión bajo, ahí sí llevaría un espacio, porque son dos cosas. Una es el nombre del campo y la otra es el tipo de dato. ¿Va? Ok. ¿Entonces en esta también? Ay, sí, sí, Bane. No había visto ese detalle en el anterior. Sí, no se preocupe. Ok. Ahora, si quieren, ahí para ser un poco más específicos, en el campo número de trabajador, le puedes agregar número... Bueno, te quedaría como número de trabajador, guión bajo, jefe. Nada más para que sepan que es un número de trabajador y que corresponde al jefe. ¿Va? Ok. Es más para tener esa idea. De igual forma, tendríamos el FK, que es llave foránea. Profe, ¿ahí sí puedo ocupar mayúsculas? Sí. De hecho, ahí sí tendría que ser con mayúsculas, solo es indicativo. Ok. Muy bien. Entonces, de esta forma, ya estamos estableciendo las dos relaciones, chicos. Ya tenemos todos los elementos de nuestro modelo conceptual en un modelo relacional. ok, listo, probé. Bien. Preguntas. Yo tengo una duda, pero no es de... Dime, Bane. No, es... Ajá. De los que dejó de tarea. Ok. Este... ¿Te comparto pantalla o después de que terminemos esto? No, mira, me gustaría que si hay alguna duda como específica y si no nos da tiempo verlo aquí en el grupo. Hoy, a las dos de la tarde, voy a reunirme también para ver dudas que van teniendo los chicos a las dos de la tarde. ¿Va? Ok. Entonces, si pueden unirse en caso de que no nos dé tiempo revisarlo aquí como grupo, este... Podríamos hacerlo ahí. ¿Te la te? Sí. Va. Profe, una pregunta. La invitación está abierta para todos los... los alumnos del grupo, solo que nos vamos a reunir en el link que aparece en el segundo F. Para este usamos este... Meet. ¿Ok? Sí. Sí, pregunta. ¿Este trabajo ya va a ser de forma individual porque ya es del tercer corte o todavía es en el equipo? Este... No, va a ser de forma individual, Irma. Ah, gracias, profe. ¿Vas? Ok. Bueno, entonces, con esto ya podrían ustedes avanzar hasta su modelo relacional. ¿Correcto? Sí, profe. Y entonces, para hacer las tablas son en minúsculas, ¿verdad? Los nombres de las tablas y los nombres de los campos son solo en minúsculas. No podemos usar letras que no sean parte del alfabeto inglés. Es decir, no usamos acentos, no usamos señas, no usamos diéresis. No podemos usar caracteres especiales, no podemos usar el espacio, pero sí podemos usar números y guión bajo. ¿Ok? Va. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí llegamos con el modelo relacional. hasta aquí estamos manejando diagramas. ¿Va? El modelo conceptual es un diagrama, es un dibujo. El modelo relacional es un diagrama, es un dibujo. Ambos representan una idea. No tenemos aún la base de datos creada como tal. pero vamos a crearla. Crear la base de datos ya implica crear el archivo físicamente hablando, el archivo físico. ¿Ok? Sí. Esa es la la siguiente la siguiente parte. Son las 11.07. Ok, vamos, vamos bien. ya les iba a dar media hora para que se fueran a desayunar y regresáramos despejados, pero creo que creo que nos da tiempo a aventarnos las tablitas en un ratito. ¿Quién? Vani, ¿podrías compartirnos? Creo que no tienes permisos para compartir ese diagrama, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Ese diagrama que hiciste lo puedes compartir? O sea, que se los envíe. Ajá, o que nos pases el link para verlo. Estás utilizando diagrams.net, lo instalaste en tu máquina, ¿verdad? Sí, si quieren lo puedo guardar y lo envío. Puede ser. Si quieres para que sea más fácil, Vani, ahí en el menú archivo, dale en export como PNG. Así al 100% incluyendo todas las páginas y exportar. Ajá. Pero sí lo voy a dejar. Ajá, ajá. ¿Y ya se los mando? Sí, creo que aquí a través del Zoom puedes enviarlo, ¿no? A ver, déjeme ver. No sé si puedes enviar archivos. Creo que sí. Ah, sí, en el chat dice, en donde dice tú, o sea, ¿quién le vas a enviar los mensajes? También viene el espacio para files. Igual si nos lo mandas por ahí. Ya lo encontré. Va. A ver, ¿ya le llegó? Ya nos llegó uno. Creo que es este, el relacional. Está perfecto, Vane. Sí. Muy bien. Chicos, ¿quién nos ayuda ahora a crear esta base de datos? Ya este, propiamente dicha. la persona que lo haga necesita tener al menos su acceso a Cliver Cloud. Si tienen su conexión configurada en MySQL, mucho mejor. Lo haríamos desde el Word Branch. si no, podemos hacerlo todo únicamente con la cuenta de Cliver Cloud. Entonces, ¿quién se avienta, chicos? Yo tengo Cliver Cloud, no sé si... ¿Tú, Vane? Sí, si quieres. Vamos a ver si hay alguien más que se anime. Digo, para promover la participación, no es que yo quiera decir, no, Vane, ya no. más bien para promover la participación, ¿va? Sí. Juan, pues a ver, Juan, vamos. Juan, ¿tú tenías... ¿Pasó el host, verdad, Juan? Sí, porfa, Vane. Sí, voy. Ajá. Creo que se lo pasaron a Josabet. Vamos a cerrar las páginas. Perdón. Josabet. ¿Pueden pasar el host a Juan, por favor? Sí. Vamos a jugar como la papa caliente, ¿no? A ver quién tiene el host. Perdón. ¿Cómo se hace eso? Te vas a participantes. Te van a aparecer como unos puntitos o te va a aparecer una opción. Ah, ya. Ya, creo que ya habrá. Sí, ya. Gracias. Ok. Sí. Descargo lo que mandó Vane primero. O sea, que no lo habías descargado, Juan. Obvio, sí. Mal plan. Ajá. Obvio, sí. Ajá. Ok. Uy, en español. Vamos a crear una tabla en, Juan, tú ya tenías tu conexión configurada, ¿verdad? En MySQL WorkBranch. Ajá. Ok. Vamos a crear una tabla utilizando phpMyAdmin y vamos a crear otra tabla utilizando MySQL WorkBranch. en realidad la instrucción SQL es idéntica independientemente de la herramienta que utilicen. ¿Va? Ahorita, Juan, chin, ya nos quedan diez minutos. Sí, nos da tiempo, ¿no? Va. Ok. Entonces, ahorita, Juan, lo que hizo fue irse a su cuenta CliverCloud en donde está el espacio personal, seleccionó su base de datos que en este caso le puso de nombre UPMH en donde dice Panel Adicional se puso la ventanita que ustedes pueden ver, solo que en la parte de arriba usualmente está seleccionado Admin. Él ahorita hizo clic en PHP MyAdmin y se abrió la parte de abajo, ¿va? Que es este, como que el área de trabajo. Juan, por ahí en las barras laterales del lado izquierdo hasta arriba tienes uno que es como una flechita. ¿Esta? Del lado izquierdo de toda tu pantalla. ahí, para que se cierre y tengamos más espacio para trabajar. Entonces, selecciona tu base de datos, Juan. Nos vamos a, ajá, ahí en ese árbol podemos ver las bases de datos que tenemos. Juan, ya tenías tablas creadas, ¿no? Ajá, ¿las borro? Este, sí, sí, para no confundirnos. Ok. Chequen cómo pueden borrar tablas de forma rápida. Exacto, exacto, chequen esta, chequen esta. No me vayas a hacer quedar mal, Juan, porfa. Si no, ya con esto nos deberías como unos tres, cuatro desayunos, ¿no? No. Ok, lo primero que hacemos es seleccionar las tablas que vamos a eliminar. Ay. Eh, a desayuno. Ok, les envío un desayuno virtual. ¿Cómo se borraban, profe? En donde, ya una vez que seleccionaste tus tablas, a un lado de ahí, mero, en ese menú, viene drop. Ah, sí, cierto. Acuérdense, para eliminar objetos de bases de datos, utilizamos drop. Y ahí tienes que deshabilitar la revisión de claves foráneas. El name, no, 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 espérame, deshabilítalo. Ok, ya está deshabilitado. Ahora sí, le dices que te elimine las tablas. Sí, elimine las. Ok, esto solo lo van a hacer, chicos, si es que ya en su base de datos tienen alguna información. de igual forma, pueden crear una base de datos nueva, establecer nuevas conexiones para que no esté toda su información mezclada. Va, Cleaver Cloud me parece que no les pone un límite en cuanto al número de base de datos que pueden crear. Sí. Ok, entonces vamos a crear la primer tabla. Juan, por favor, cierra tus pestañas de Netflix y abre las pestañas de el tema 2.5. Es una presentación. Vamos a ver D, D, L, Lenguaje de Definición de Datos. Descargo el... Por favor. Compartiendo. Muy bien. Bueno, ahí hay una explicación de lo... Sí se ve, Juan, de lo que es DDL. Vamos a tener tres tipos de instrucciones. Create, alter y drop. Create va a crear objetos de la base de datos, alter va a modificarlos y drop va a eliminarlos. Tenemos distintos tipos de objetos en una base de datos. Nosotros vamos a trabajar con tablas únicamente, pero tenemos otros tipos como, por ejemplo, vistas, índices. Si pasas a la diapositiva 3, Juan, por fa. Tablas, vistas, usuarios, disparadores, funciones, procedimientos almacenados. Estos involucran más cuestiones de programación dentro de las bases de datos. Pero bueno, en realidad a nosotros la parte que nos interesa es la de tablas. Por ahí en la diapositiva 5 tenemos un perdón, tenemos las instrucciones para crear una base de datos y también para eliminarlas. en este caso, Cliver Cloud no nos permite crear bases de datos de esta forma. Sin embargo, si ustedes tienen instalado MySQL de forma local, con estas instrucciones ustedes pueden crear una base de datos. Entonces, ahorita, bueno, ahí solo se las menciono. Como les decía, Cliver Cloud nos pone esa restricción. Pregunta, Juan, Juan, ¿estás ahí? Sí. ¿Estás? ¿Qué diapositiva estás mostrando ahorita? La puerta. Es la quinta. Ok, las acabas de cambiar, ¿verdad? Sí. Ah, ok, creí que se había quedado trabado en el herramienta. Pero bueno, ahora, ¿cómo vamos a leer la sintaxis? Por ejemplo, aquí para crear una base de datos, yo tengo que usar la instrucción Create Database. entre corchetes yo pongo elementos opcionales. O sea, es opcional que yo escriba if not exist, puedo ponerlo o no ponerlo. Y después, en cursiva, los nombres, que serían cosas que yo tengo que sustituir. Entonces, yo puedo tener una base de datos que se llame, por ejemplo, Ventas, o mi base de datos que se llame Empleados, o mi base de datos que tenga el nombre que yo quiera. If not exist, es opcional. Después, también de forma opcional, está Character Set igual a UTF-8 y Collate igual a UTF-8 General CI. Si estas las van a agregar, pues, yo les recomiendo que sean así con estos valores. ¿Qué significan? Bueno, el Character Set es juego de caracteres. Como ustedes saben, cada idioma maneja pues, distintos tipos de letras. En español y en inglés, pues, manejamos casi lo mismo. Varia por ahí con las as acentuadas, la ñ, pero en otros lenguajes o en otros idiomas, la diferencia es mayor. Así, pueden tener, por ejemplo, el francés, en donde tienen la C con el ganchito, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero bueno, tienen la C con el ganchito, francesa. tienen lenguajes japoneses u orientales en general que usan signos muy diferentes a nuestro, a nuestra escritura. Tienen, por ejemplo, lenguaje, lenguajes árabes. Número